Como habíamos informado, una parte del medicamento para el sector salud del Estado se adquirirá a través de la Federación, como nos comentó el Secretario de Salud. El asunto está en manos de la Secretaría de Finanzas. Por esta razón, le preguntamos al Secretario del Ramo y nos afirmó que la compra sería por medio del Sistema Nacional de Salud. El funcionario afirmó que la licitación está blindada con los procedimientos federales. El Sistema Nacional de Salud licita seguro social, ISTE, sector salud del ejército, la marina, etc. Entonces, ellos hacen una gran licitación y va con la... El blindaje es el blindaje que tiene la Federación, ¿no? Ya tienen mucha experiencia en este tipo de licitaciones y en esa parte de ahí nos blindamos. Por la parte nuestra se revisaron también las bases de licitación, nos acompañó también Transparencia Mexicana en las bases y se piensa que se puede volver a utilizar el esquema de división para el surtimiento y la logística. Las medicinas aumentan su costo por factores como la distribución y el traslado. Se busca obtener por parte de las empresas surtidoras una igualada distribución. Aquí es una es la compra de las medicinas que va a los almacenes y otra cosa es la distribución de la medicina. Entonces, no vale lo mismo una medicina aquí que una medicina en Jichú. Aunque el costo de la medicina sea el mismo, el transporte de aquí a Jichú es diferente. Entonces, ahí también estamos buscando en el esquema de las bases tratar de que las compañías, en lugar de que nos cobran un porcentaje por la logística y la distribución, nos cobran una iguala de distribución, pero pues eso dependerá de que las compañías estén dispuestas a entrarle a ese sistema. Con imagen de Víctor Torres, informó Alejandro Flores.